Y dialogamos con integrantes de la batería de tradición, quienes estaban muy contentos tras realizar su primer desfile. Una hermosura, salió para nosotros, salió espectacular, para lo que antes era espectacular, salió para nosotros. Comentame, ¿qué tocan? Yo toco Repiquembor, uno de los que hace las paradas, ¿no? Acabamos en la agrografía, salió muy bien y nos gustó mucho porque si nos ponemos a pensar de los años pasados, fue una barbaridad, pero este año mejoró mucho, mejoró mucho y va muy bien el grupo, muy unido. ¿Cómo ves a Tradición 2017? Y veo mejor que las otras veces, los veo muchísimo mejor. La verdad que este primer año que salió con Tradición en la avenida, el primer año, o sea, entré en 2015 pero no salió en 2016, así que entré el primer año y la verdad que me encantó. Para ser la primera vez que entré, de 10.